... Les damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en esta importante ocasión donde el gobierno regional de Arica y Parinacota, representado con la intendenta Gladys Acuña y los consejeros regionales, hacen entrega simbólica de máquinas y equipamiento para las distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Arica adquirido gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El gobierno regional de Arica y Parinacota, comprometido con la institución voluntaria y con la seguridad de la población en la emergencia, aprobó proyectos en los años 2013 y 2014 alcanzando una inversión de más de 2.272 millones de pesos a lo que se debe sumar aportes directos de la Junta Nacional de Bomberos. Hoy concluye esta entrega de maquinaria y equipamiento. Por lo mismo, a nombre de todos los bomberos de Chile, su máxima autoridad nacional, el voluntario honorario don Miguel Reyes Núñez, presidente nacional de Bomberos de Chile, agradecerá las gestiones del gobierno regional de Arica y Parinacota. Estamos próximos a cumplir 165 años del bombero voluntario en Chile y hoy día se celebran los 104 años del Cuerpo de Bomberos de Arica y de su primera compañía. Feliz coincidencia que permite expresar nuestra gratitud más sincera en nombre del directorio nacional y también del Cuerpo de Bomberos de Arica a la gestión importantísima de los señores consejeros regionales y de la señora intendente regional en orden a priorizar la implementación adecuada de nuestros voluntarios frente a las más variadas emergencias que a diario deben atender estos hombres y mujeres, más de 300, pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Arica. Hoy día estamos en presencia de la materialización de un proyecto que se ha rastrado por unos años, pero que hoy día ve sus frutos cuando se entregan 10 nuevas unidades para las compañías del Cuerpo de Bomberos de Arica. Y este regalo no llega solo, ya se señalaba por quien presentaba este acto, de poco más de 2.200 millones de pesos para el equipamiento mayor o carro-fonda. La Junta sobre ese particular también aportó las diferencias de cambio del orden de los 200 millones de pesos. Pero además hay más de 250 millones de pesos aporte de la Junta en el material menor que sirve a los bomberos para su trabajo ante las emergencias. Eso, como digo, es un esfuerzo compartido de estos fondos públicos que el Estado nos entrega a través del gobierno regional y también los recursos que la Junta logra reunir para justamente dar satisfacción a las necesidades de nuestras bomberas y bomberos a lo largo y ancho del país. Pero, ¿cómo no estar contentos cuando no solamente esto beneficia a los bomberos de Arica? Hace un par de días atrás, el viernes de la semana antepasada, su excelencia, la Presidenta de la República, promulgaba dos cuerpos legales que concitó el apoyo unánime de las distintas bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado para aprobar dos leyes. La primera, la que libera a los vehículos de bomberos cuando concurren emergencias del pago de peaje. Aquí yo digo siempre que no es tanto el monto involucrado lo que nos favorece porque realmente la cantidad no es excesiva, sino que es el hecho de que Chile era el único país de Latinoamérica que pagaba peajes al usar las vías públicas, no para circular en un paseo turístico, sino en el desplazamiento para atender una emergencia. Se ha tardado un poco, pero hoy día, yo espero que esta semana, deberá quedar publicada la ley porque se trabajó con el Ministerio de Obras Públicas y todos los organismos beneficiados con la exención, no solamente bomberos, que vamos a tener un reglamento especial para poner en práctica esta importante disposición legal que nos favorece. Que en la mañana de hoy hemos inaugurado la sede del Consejo Regional de Bomberos de Arica. Queremos que, aunque exista un solo cuerpo de bomberos en esta región, también esté presente la estructura nacional. Y esa obra tuvo un costo entre la compra del terreno y la habilitación de la sede de poco más de 212 millones de pesos. Pero además, hemos colaborado con el Cuerpo de Bomberos de Arica en la elaboración de 5 proyectos para la construcción de cuarteles de sus distintas unidades. Y desde ya, quiero anticiparles que en los próximos días vamos a hacer entrega de este proyecto para que los señores consejeros regionales, de acuerdo a la disponibilidad financiera del Consejo, puedan considerarla para los años venideros. Muchas gracias, señores consejeros regionales, señora Intendenta, por este aporte tan importante que han hecho a los bomberos de Chile en la comuna de Arica y a sus bomberos de Arica en particular. Muchas gracias. Para hacer entrega simbólica de las llaves del carro de bomberos de la segunda compañía, solicitamos al presidente del Consejo Regional, David Zapata, y al presidente de la Comisión de Emergencia y Seguridad, Roberto Herpe, pasar adelante. Muchísimas gracias. Felicitaciones, por cierto, también a la segunda compañía. Para hacer entrega de las llaves de la unidad ASMAD a la tercera compañía, solicitamos a la Intendenta Gladys Acuña y al presidente de la Comisión Rural, don Ovidio Santos, pasar adelante y proceder a esta entrega. Vaya nuestra cálida felicitaciones a los voluntarios de la tercera compañía de bomberos. Gracias. Gracias. Distinguida concurrencia, a través de este cálido aplauso, sellamos este importante compromiso con esta entidad voluntaria dispuesta a servir los 365 días del año. No es posible imaginar una ciudad moderna que no cuente con un cuerpo de bomberos. La tensión de emergencias, los desastres, el enfrentar un incendio, los rescates, los salvamentos, deben estar en manos de personal especializado que día a día se capacita para enfrentar estos adversos escenarios, de lo cual también, por supuesto, nosotros fuimos actores principales en el terremoto del 1º y 2 de abril del año 2000. Estoy perdida con los años. 2014. 2014. Es por ello, y porque estamos conscientes del enorme esfuerzo que ustedes hacen, es que desde el gobierno regional, y con el respaldo, por supuesto, de todos nuestros consejeros regionales, y en eso yo quiero ser sumamente enfática, porque hubo una voluntad política de tipo transversal que permitió que por unanimidad de nuestros consejeros hoy estemos celebrando este determinado acto. Donde, tal como lo decía el orador, son más de 2.000 millones de pesos que se están inyectando justamente para aumentar la capacidad de respuesta de bomberos ante las emergencias. Por supuesto, también reconocer al constante y noble esfuerzo que ustedes le deben dar al Estado para asegurar, por supuesto, también el financiamiento de que bomberos cuente con los medios más adecuados al enfrentar las emergencias. Por eso es que el gobierno ha comprometido un incremento del 10% en su presupuesto del Sistema Nacional de Bomberos entre el año 2015 y el año 2018. Es una importante noticia también. Aplausos. sin requerir un permiso especial para ello. Y la segunda ley promulgada es la que exime del pago de peaje a todo vehículo de emergencia, tal como lo decía su presidente, mientras hacen una labor tan noble como lo es acudir ante algún llamado y no necesariamente porque están de paseo. Como está claro, este gobierno ha pasado de los elogios a la acción, porque además de tener especial admiración y cariño por el cuerpo de bomberos, le hemos dotado de herramientas adecuadas para facilitar su trabajo. Este gobierno y ustedes vamos en la misma dirección. Ustedes y nosotros queremos tener una respuesta eficaz y segura. Ustedes están en constante proceso de aprendizaje y perfeccionamiento y nosotros hemos querido responder con medidas concretas. Por eso, nos sentimos orgullosos de concluir la entrega de maquinaria y equipamiento. Hoy, ya lo decían, culmina el camino iniciado en el año 2013, en que nueve proyectos han dotado a los voluntarios de nuestra región de carros de extinción de incendio, carros de rescate y carros aljibes. De igual forma, permitirá distribuir en todas las compañías 400 equipos de protección personal, lo que incluye 140 equipos de respiración autónoma. Pero no puedo terminar mis palabras sin dirigirme en forma especial a las mujeres, las mujeres que han decidido ser parte de esta noble institución. Muchas gracias a ustedes por atreverse a trabajar de igual a igual en una tarea tan importante y noble como es ayudar a los demás y en la forma más desinteresada. Recién el presidente nacional me comentaba que tienen una voluntaria que cumple 60 años, ¿cierto? 60 años de voluntariado y eso no es menor. Agradecer, por supuesto, a nombre propio de la comunidad y a cada uno de ustedes, a nuestros chicos buenos, por la labor diaria que desempeñan con tanto esfuerzo y sin remuneración alguna. Gracias por enseñarnos con su noble labor que para hacer el bien solo se requiere voluntad. Gracias a ustedes que muchas veces arriesgan su vida por salvarla de otros. Y como me contaron que se decía entre los bomberos, esperemos que sea cierto, todos fuimos creados iguales, pero solo los mejores se convierten en bomberos. Muchísimas gracias a todos y a todos. Distinguida concurrencia, como es tradición en esta puerta norte donde nace Chile, invitamos a quienes hoy nos acompañan a entonar nuestro himno de Arica. Les invito a ponerse de pie. Es tu lema, la paz y es tu grito, libertad, que va a señalar de mortalidad. Es tu morro imponente, besado por el mar, símbolo de gloria, paz y libertad. En nuestro corazón, hay un himno vivante para ti. Amor de multitud, pura llento de fe en el polvo y fin. Mi flor de pabellón, con las glorias de dulce cruzión, la paz y fin. Marita, siempre a rica, siempre a rica hasta morir, en nuestro corazón, hay un himno vivante para ti. Amor de multitud, pura llento de fe en el porvenir, Y doble pabellón, con las glorias de tu gracia y tu Dios Marita, siempre a hija, siempre a hija hasta morir Marita, siempre a hija, siempre a hija hasta morir Marita, siempre a hija, siempre a hija, siempre a hija, siempre a hija hasta morir Marita, siempre a hija, 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 histórico dentro de los bomberos de Arica, ya que es primera vez que realmente tenemos a nuestros bomberos equipados como corresponde, no consiguiéndose equipos de protección personal con otros bomberos, sino que tienen su propio equipo. Hemos recibido una cantidad de 10 carros, entre los que contamos con vehículos de intervención rápida de rescate, como una camioneta para accidentes fuera del radio urbano, que es muy común para nosotros acá en la región, en la carretera 11CH, que es la que une Bolivia con Arica. Una carretera muy peligrosa, que tiene un alto índice de accidentabilidad, y esta camioneta nos permite responder en tiempos muy cortos, mientras llega el apoyo con los otros móviles. Hemos adquirido vehículos aljibes, vehículos de rescate, un carro para hazmat, materiales peligrosos, que también es muy importante para nuestra región, y todo lo que es el equipamiento en material menor para nuestros móviles. Feliz, como lo dije en un comienzo, no por bomberos, feliz por la comunidad. La comunidad puede estar tranquila, de que bomberos estamos, a la vez de estar capacitados, estamos preparados en cuanto a nuestra implementación para responder como la comunidad lo requiera. Perfecto, muchas gracias, comandante, y éxito, y felicidades por esta adquisición. Gracias a ustedes por estar acá, por considerar Arica, siempre yo sé que Arica está presente, y bueno, invitados todos los que quieran venir a Arica. Muchas gracias, comandante, y bueno, aprovecho que nos deje un mensaje, un saludo para todo nuestro público que nos sigue a través de la señal online de Bomberos de Chile. Bueno, la verdad es que Bomberos de Chile es una, ojalá el día de mañana seamos una sola entidad a nivel nacional, y la verdad es que Bomberos Chicos, bueno, siempre, y saludo a todos los Bomberos de todo Chile, un abrazo desde Arica, y los que están con problemas de lluvia, que pase pronto, y los muchachos que estén apoyando ahí, los que fueron a Ecuador, un abrazo grande para el USAR, que está allá. Y para ir despidiendo de nuestra emisión, me gustaría terminar, para conversar con Pablo Carrasco, cierto, el presidente regional de Bomberos de la región de Arica, Parinacota, y también superintendente del Cuerpo de Bomberos de Arica. Don Pablo, cuénteme, bueno, para ir cerrando, ¿qué le parece primero esta actividad que hace Coroló con este fondo maravilloso, cierto, que es el Morro de Arica? A los pies del Morro de Arica, recibiendo esta entrega de materiales que nos enorgullece, esta entrega de materiales que nos compromete mucho más, estamos aquí asumiendo un desafío y así asumiendo un respaldo del gobierno de Chile, del pueblo de Chile, a nombre de todos los bomberos de la patria. Yo desde aquí quiero mandarle un abrazo apretado a todos nuestros compañeros que están trabajando en las zonas de emergencia por estos frentes de mal tiempo en el sur de Chile. Nosotros tenemos este sol impresionante y este calor queremos mandárselo a todas las guardias, a todos los cuerpos de bomberos que están reforzados en este minuto. Nosotros estamos felices. Hoy día es un día histórico para Arica y un día de felicidad, pero hoy es un día que tenemos que disfrutar. Mañana ya no hay tiempo porque hay que seguir trabajando. Presidente, no quiero dejar de terminar esta transmisión sin preguntarle algo que me llamó mucho la atención. Antes que comenzara esta ceremonia, usted realizó una arenga a todos los bomberos del cuerpo de bomberos de Arica. Me gustaría que comentara un poco en qué consistió y cuál fue el motivo ese que realmente nos llenó y yo creo que en el fondo, en el corazón de cada uno de los bomberos sintieron esa arenga que usted le dio. Lo que pasa es que en algún minuto lo extraordinario se transforma en normal. Y hay que acostumbrarse a sorprenderse. La gente no tiene que dar que los equipos, las máquinas que están garantizadas, de que yo voy a pedir un equipo y me lo van a dar, que yo voy a pedir un carro y me lo van a comprar. No, las cosas cuestan. Y esto es necesario que los bomberos más jóvenes, las bomberas, los bomberos nuevos lo entiendan y también que los bomberos antiguos lo recuerden. Ser bombero es complejo. Ser bombero es dejar a la familia no de lado, pero sí en la casa. Por lo tanto, aquí nosotros estamos representando a nuestros mártires, estamos representando a nuestros fundadores, a todo aquello que nosotros leemos. El presidente nacional decía el 98% de aprobación. Pero de ese 98% de aprobación, pocos de los bomberos en Chile hemos tenido la posibilidad de efectivamente tirar palas, sacar a alguien de una zanja, trabajar en un terremoto. Por lo tanto, desde aquí, desde los pies del histórico morro, yo quiero nuevamente reafirmar el compromiso de los bomberos de ahí, que creo que me tomo la palabra de todos y nos la pueden cobrar. Nosotros estamos para servir y vamos a servir bien siempre. Gracias por ver el video.